El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer, vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. La voz de la 4T Recuerden que habrán videos nuevos todos los días y pues revienten a like estos videos si tanto les gustan porque eso ayuda demasiado al canal. También no olviden compartir en sus redes sociales para que llegue a más personas esta videoinformación. Recuerden que ya estamos a nada de llegar a los a los 14 mil suscriptores. Gracias por todo ese apoyo que he recibido en este tiempo haciendo noticias para ustedes. Y pues bueno, dámese caballeros, ¿qué es lo que tenemos en estos momentos aquí y en este lugar? Pues bueno, resulta que en plena mañanera lo destruye, ya no sabe qué hacer. Y pues bueno, resulta, resalta y acontece que pues Claudia Sheinbaum en la mañanera del día de hoy, pues resulta que habló del tema de mexicanos contra la corrupción. Y pues obviamente faltaba menos, pues teníamos que mencionar al mismísimo Llorón, el mismísimo Claudio X. González, que recordemos que él estuvo dirigiendo un tiempo pues este negociazo, ¿no? Que es mexicanos increíblemente ricos que están contra la política, que busca detener la corrupción y la impunidad. Pues esa es la verdad, esa es la mera, la mera, la mera verdad sobre este, pues este bodrio, ¿no? Que se llama mexicanos contra la corrupción. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre esto. Dice aquí mismo, despedaza a Claudia Sheinbaum al junior tóxico. Y pues aquí mismo dice, arroba a Claudia Sheinbaum, supongo yo que se equivocaron, y a MX versus corrupción. Estamos hablando que es mexicanos contra la corrupción. Y muestra la incongruencia de este grupo que en el 2018 sacó un artículo llamado Poder Familiar de la Federación, en donde mostraban un nepotismo que hay en el Poder Judicial. Los que criticaban antes son los que marcharán hoy por la corrupción y los privilegios de Piña y su pandilla. Recordemos que pues hoy mismo fue la mañanera, fue previo al tema de la, pues la sesión en el Poder Judicial. Y pues bueno, esto obviamente se hizo antes de eso. Vamos a ver qué es lo que dice pues nuestra presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Veamos el video completo para no perdernos nada de información. Vamos adelante. Fíjense bien. Es muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Mexicanos contra la corrupción? En 2018 publica un documento que se llama, vamos a ver cómo se llama, atrás, abajo, abajo. La primera, por favor. La portada. El Poder Familiar de la Federación. Ahora sí. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Entonces, publicado en el 2018, estas redes clientelares se extienden a más de 7 mil servidores públicos, de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Abajo. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Adelante. Un magistrado con 17 parientes. Durango. Que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Abajo. Nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales, casi la mitad, tienen parientes en el Poder Judicial. De mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Más abajo. Estado chico, nepotismo grande. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanos e hijos, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos. Así le llaman ellos, ¿eh? No es un documento de Morena, de la 4T. Es un documento en 2018, publicado, y le pongo comillas, porque es como en mexicanos contra la corrupción. Y hoy ya se les olvidó todo esto. El tercer circuito que corresponde a Jalisco ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadoras que tienen, juzgadores, que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. ¿Cuál carrera judicial? Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus cuatro hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, dos más son secretarios de tribunal y de juzgado. En la lista del Estado de Jalisco aparece el caso de otros tres hijos, de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial. Adelante. Con sus esposas y exparejas. En el estudio realizado en 31 circuitos se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Hermanos y papás. En el recuento entregado sobresalen los casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. Michoacán está en primer lugar con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Vamos. Otros dos magistrados de Querétaro y de Nuevo León tienen 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondiente a esas entidades. Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide. La reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada. Sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, mexicanos contra la corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación. Y pues ahí tenemos esa reveladora situación en donde el mismísimo mexicanos contra la corrupción, pues para ese entonces, pues ya, pues así que liderado por el mismísimo Claudio X. González sacaron ese reportaje de, pues familiares contra el de familiares, eh, Poder Familiar de la Federación, de hecho aquí mismo lo dice, Poder Familiar de la Federación, y pues que ahora son los que defienden, pues ahora resulta que pues en su tiempo los atacaron. Qué conveniente, ¿no? Qué, qué conveniente cómo es que la narrativa la va cambiando a gusto propio, pues el mismísimo Claudio X. González, y pues bueno, ya sabemos que Claudio X. González, el mismísimo Junior Tóxico, pues sabemos que pues él no se queda callado, es un lloroncín, y pues aquí obviamente tenemos pues un mismo retweet por él mismo, porque saben que nadie lo ve, eh, pues aquí mismo sale diciendo, dice aquí mismo, afirma, arroba a Claudia Sheinbaum, que mexicanos contra la corrupción y la impunidad, MCCI, siendo yo presidente de la misma, hasta junio del 2020, denunció casos de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, es cierto, denunciamos problemas diversos en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, inclusive en los gobiernos estatales, pero lo hicimos con el fin de corregir esas prácticas y mejorar a esos poderes, no para destruirlos o anularlos como ella y Morena pretenden en su lógica autoritaria. Ya sabemos que el niño, pues el Junior Tóxico, pues le encanta estar lloriqueando cuando pues le tocan ahí los empeines al pobrecito, porque pues le duele, resulta que le molesta, ahora sí le molesta a su frágil ego, y pues obviamente la gente no se, pues se la cree tan fácil, ¿no? Pues aquí mismo hay una persona que le dice, corrupto, aplaudidor, no eres congruente con lo que haces y dices, te juntas y apoyas a los del PAMPRI, y pues es verdad, miren, justamente aquí hay una fotografía con el mismísimo, pues, pues el mismísimo Felipe Calderón, miren, hay gente que nos hizo esperar, obviamente también están atacando a este comentario, porque pues también son gente de la oposición, seamos sinceros, realmente sabemos que el mismísimo Claudio X González, pues la verdad es que, pues es un epobaby más de, de esta, pues de este, de este lamentable, de este lamentable acontecer, ¿no? Y pues, bueno, básicamente esta es la información que tengo sobre esta situación en donde la misma Claudia Sheinbaum destruye en plena mañanera a Claudio X González y mexicanos increíblemente ricos que están contra la política que busca detener la corrupción y la impunidad. Y pues obviamente ya no sabe qué hacer, solo se la pasa yuriqueando como loco, ¿no? Y pues ya lo tenemos aquí, ¿sí? Este es el, este es el tema que tengo para ustedes por estos momentos, les iré actualizando cuando salga chismecita nuevo, y pues bueno, no olviden, por favor, suscribirse, activen la campanita para que les lleguen notificaciones nuevas, recuerden que se suben videos todos los días y en algunos momentos también se harán transmisiones, recuerden también darle like a este video por si les encanta este tipo de contenido para que se los vaya trayendo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el aguante, por todo el aguante, recuerden que pues también compartan en sus redes sociales para que llegue esta videoinformación a más personas. Y pues bueno, yo por lo pronto me despido, no sin antes recordarles, como siempre, que yo soy Eren González y este es su canal de ustedes para ustedes, La Voz de la 4T. Yo me despido por el momento, adiós. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer, vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. La Voz de la 4T